Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Y bueno chicos como están, bienvenidos a todos y a todas Pues el día de hoy les traigo un nuevo evento para Roblox que acaba de ser lanzado Como les dije iba a salir este evento de Abamax, ya ha sido lanzado chicos Y pues como podemos ver aquí andan los subs, un saludo a todos Y pues estaba aquí jugando con los subs, me metí y empezaron a entrar un montón Y pues el día de hoy les voy a presentar este gran, gran, gran evento chicos Que pues la verdad está súper épico Primeramente chicos, antes de comenzar con esto Decirles, dejen su buen like, deja tu like en este video Deja tu buen, 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 buen like Si quieres que, pues poder conseguir todos los ítems que van a dar aquí Porque simplemente convenirnos al menú O sea, ustedes van a aparecer aquí Y pues van a ver las merch de store O sea, la tienda de merch Y pues muchos buenos de sin Android Ya sé, ya sé, ese juego ya tiene un montón de dislikes Porque tú te acercas a la merch Y toda cuesta Robux Como pueden ver, la más cara de 200 Robux Y la más barata de 100 Robux Y pues muchos van a decir Ay, otro ese que yo quiero Pero yo quiero unas alas de esas que se iluminan Pero cuestan 200 Robux Pues les voy a enseñar el día de hoy en este video Miren, me desconectó porque pues no estaba haciendo nada Ahorita estaba AFK El caso chicos es de que yo sé que muchos de ustedes Han de querer esta merch O mercancía O estos ítems de este evento Que ahorita por el momento están de paga La verdad, así que Y pues yo sé que tú lo quieres conseguir gratis Así que pues nada chicos Llegaste el video correcto Y pues al día de hoy Pues vamos Primero lo que tienen que hacer Gente, en la descripción Les voy a dejar un link El cual va a decir Evento aquí O algo así Se los voy a dejar ahí en la descripción Y en los comentarios En donde ustedes le van a dar click Y los voy a mandar a esta parte Con la página de GamingT Chicos, ya saben que esta página Pues trae todas las novedades Todo lo nuevo Y pues como pueden ver Roblox está regalando alas y ropa Ustedes se meten para acá Y pues aquí te habla de todo Como Roblox regala ítems Te habla de otros eventos En los cuales Roblox ha regalado ítems gratis Y pues te parece este evento Que ahorita está disponible en Roblox Ustedes para entrar al evento Solamente le tienes que dar click Le das click Y te va a mandar a esta parte Como pueden ver chicos Este evento es de Lava Max Haven Y no sé qué más Tú le das aquí play Y pues es el evento oficial Pueden ver chicos De que el evento Pues tiene 7000 dislikes Porque pues la gente Pues vio que cuesta Roblox Las cosas Y pues dijo No, la verdad Que caquita No vamos a apoyar esto Y pues la verdad Es que todos estamos así Como que En serio Neta me lo juras Y pues nada chicos Lo importante es que el día de hoy Les voy a enseñar a obtenerlo Completamente gratis Estos ítems Para obtenerlos Es muy sencillo Lo único que tienes que hacer tú Eh, viendo este video Es dejarle un buen like Deja tu like en este video Y, eh, suscríbete al canal Si es la primera vez Que miras uno de mis videos Luego, eh, en la descripción Ya que entran ahí A, a, a entrar al juego oficial O sea, al evento oficial Para entrar al juego oficial Se van hasta abajo chicos Y pues se van a encontrar Con la opción de agregar comentario Eh, vamos a hacer una dinámica Junto con la página Si ustedes van y agregan un comentario De buenos eventos El signo de más De su nombre de Roblox Y aquí rellenan con su nombre De Roblox Un correo electrónico En el cual se te puede contactar Y, eh, un El perfil en web Pones el perfil El link de tu perfil De Roblox Lo comentas Y estarás participando Por estos ítems Vamos a estar regalando 200 Robux Para que tú decidas Si quieres comprarte Los ítems del evento O meterte al catálogo Y comprar cualquier cosa Ya saben ustedes chicos Que yo tengo un grupo De Roblox El cual, eh Tiene una tienda de Roblox Y pues Se obtienen bastantes Robux Eh, en esta tienda Pues podemos ver De que tengo 1500 Robux Podemos regalar bastantes De estos ítems Y además Eh, pues la página Va a colaborar con más Así que vayan y participen Eh, como les digo Tienen que estar suscritos Al canal Eh, tener las notificaciones Activadas Dejar tu buen like Deja tu like Si quieres estos 200 Robux Si no dejas tu like No vas a ganar Así que deja tu like Ahorita mismo Y también decirles De que en la descripción Abajito del link Que con les comenté Les dejaré este El cual dice Robux Aquí Este tutorial Si ustedes le van a dar Le dan click Los va a mandar a Gaming Tech Igual Pero con un tutorial Donde te enseña A conseguir Robux En Roblox Así que pues nada chicos Es un tutorial En donde aprenderás A ganarte tus Robux Super fácil Super rápido Solamente le das click Te vienes para acá Lees el tutorial Obviamente Y te encontrarás Con las maneras De ganar Robux O sea Ustedes le pueden dar click Y todavía te extiende Más el tutorial Está super bueno La sección de reclutamiento De Roblox En donde pues Roblox Está reclutando Personas Miren reclutamiento Y si tu le das para abajo Por ejemplo Hay personas que están ofreciendo Hay personas que están ofreciendo Eh, de Uno a Cuatro mil Robux Por alguien que le ayude A modelar algo Alguien que les enseña Eh, a configurar algo O eh, que les prueben Algún juego O que invites O que hagas Como publicidad de juegos O sea Hay de todo chicos Así que Ahí se los voy a dejar En la descripción La verdad Es una página bastante épica Además también Pues les dejaré el evento Para que entren directamente ahí Ya que hay muchos eventos Clones Eh, que hacen de los juegos Y pues Eh, los meten a otro juego Y les roban información Ya saben que se mira mucho En Roblox De que Hay juegos así como Super extraños Que roban cuentas Así que yo les recomiendo Siempre Entrar a los juegos oficiales No pasar su contraseña Por Roblox Ya saben Todo lo que Roblox dice Que no lo hagas No lo hagas Porque pues Te puedes meter en problemas Y perder Mucha información valiosa Así que por ahí chicos Participen en la dinámica Del canal Del día de hoy Suscríbanse Activen las notificaciones Ya saben que Pues lo único que tienen que hacer Es hacer eso Nosotros simplemente Seleccionaremos Los ganadores Del canal Y de la página O sea Tienes que también Comentar Eh, no sé Buen video En este En el video Del día de hoy Y pues yo simplemente Seleccionaré su nombre Me vendré para acá Para la página De Roblox Y pues Les mandaré Robux chicos Así que pues nada Ustedes ya deciden Que es lo que quieran Comprarse Como les digo Hay ítems de 150 Robux Que pues O sea Están geniales Así que por ahí chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Si tú quieres ganar Ve y participa Eh, chau Chau Chau